Música Música Muy buenas a todos chicos chicos Que tal, como es el pocos chipast Coalition Vamos a comentar más el capítulo número 7 De Chubiou Kikatsuboi Me voy a hablar de azul lane Pero es que no, ¿sale el avance de azul lane? No, sale el avance de Acerlane Solo sale el 6 Y estoy en plan de Pro 8 como el 7 En fin ¿Qué pasa en el capítulo 6? Pues Fue la competición Escolar Lo de las carreras Y todas estas cosas La competición de partidos Es la que participaron todos Los miembros Fue divertidísimo Te juro que me pasó volando el capítulo Es que fue en plan de No acabamos de eso Paga a los pobrecitos No hay idea Vaca 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 Me encanta Luego Es que cada uno Fue La leche Pobre Green No ganó ninguna carrera Pero al final Se desplazaron Green y Blue Y al final Pues Es verdad ¿Qué esperabes? ¿Qué va a ganar Green? No Nadie ganó ese combate En fin Capítulo número 7 Una noche No amo a un guapo Mitsuhime Que se ha familiarizado Con el club de héroes Pero un día Un consejo sentil La llama Y considera Que las actividades Del club de héroes Son un problema Fue una advertencia Para el club de héroes Que Mitsuki Fue entregado Mitsuhime Que sabía Que no habría La próxima vez Que hace un escándalo Por el festival Escuela Se ofrecia a organizarnos Al club de héroes Para evitar Que los Cowboy Se escapen Bueno Aquí estamos viendo Mis Que está En el Spach Básicamente El club de héroes Después nos ha querido Pink Está aquí Pink Te lo juro Siempre me confundo Y mira que me lo habéis dicho Varias veces El nombre de cada uno Pero te lo juro Siempre se me olvida No sé si esto es Pink O si esto es Sparkle Te lo juro O sea Tengo un retraso Que no puedo Aliviar Mira No sé Siempre Y mira que siempre me lo habéis Y siempre se me olvida Tengo un retraso Bueno Aquí estamos viendo Aquí a Nuestro fan de idols De nuevo Pasando perritos Todos son de solachal Piensa en eso Bueno No lo sé No lo sé Luego Green está Como de profesor Enseñando aquí Que madre mía No me acuerdo Nada de esto No sé si es Ya Batónica pura pura de la dura No me acuerdo Creo que no Yo creo que sí Y yo no lo di Porque yo no estaba En 110 En fin Luego aquí La cámara Está Después de la gafa ¿Dónde está tu pájaro? La cámara ¿Dónde está Black? ¿Dónde está tu Pajarito? Descendiente De los infiernos En fin Vaca 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 Perdón Noticias Nada importante Que no Oh Ions Si Ah Que cabrones ¿No? Van a escenar La película De Si se muenca En los javales Están en aquí En España No sería En fin Vamos a ver A ver ¿Qué? O vais a ver A ver A ver No sé Vale 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 Vais a disfrutar Antes Siempre se me envía que hable Te lo juro Así que dale Disfrutadlo Misuki-chan Es divertido Bueno No hay nada No hay nada ¿De acuerdo? No hay nada 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 ¿De acuerdo? No hay nada 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 No sé por qué lo voy a hacer de aquí, si puedo lo he dado de aquí normal. Joder, he escuchado al lobo y, lobo, y ¿qué me ha recordado? Habar por lobo. Que no lo he visto el capítulo aún. Por favor, no me spoileis el capítulo. Quiero gozármelo como un perro. Ni cante, acabo de ver esto, que voy por lunes. Voy súper atrasadísimo. Voy por Watashi aún. El lunes no quiero Watashi. ¿Vale? Watashi, wafu no, que voy a ver. He puesto Kandakawai, esto que es lo del miércoles. Y bueno, vamos jueves aún, pero... Voy retrasado, no así, ¿eh? No creáis, voy retrasado. Pensaba que era viernes, pero no, es jueves. Vale, vamos a hablar de antes. A ver, ¿saben las dos? La... Joder, se me olvidó, ¿cómo se dice ahí? La presidenta de la clase. No me acuerdo qué se llamaba, algo así. Parece que disfrutáis mucho el club. Parece que disfrutáis mucho el club últimamente, mis quichas. ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? Eh, bueno, estamos viendo que aquí ya no da desesperado. Pues, la cara de Black, como siempre, y Grim, pues, está en plan de... Eh, claro que no. Me cago en la puta mía, tú. En la puta minicción de mierda. Vale, está en plan... Y ahí hay una letra. ¿Eh? ¿Mal rollo? No tapa las letras, justo lo han tapado. Bueno, tanto el té que sirve Nakamura como los dulces que trae Mikuriya-kun son deliciosos. Bueno, aquí está lo de las gafitas, se toca a Ichoriya-kun. ¿Ya no lo odian? En el siguiente capítulo, no se había puesto. Y aventura de una noche. No sé dónde estaban, parecen peces. Ah, sí, parecen truchas. No, truchas, no, los peces estos, carpa, carpa, eso. Pobre Mitsuki. Te va a tocar sufrir de nuevo en este capítulo. Bueno, el otro fue un poquito tranquilo. Me encanta cuando le dijo Noda. Le dice que tú le pones la carta a una persona a la que amo o a la que aprecio. Y yo decía, nada, aprecio el nombre. Y yo dije, ah, puta madre. Así que nada más. Ahora sí, aquí lo dejo, vale. Hasta la próxima. Hasta la próxima. ¡Gracias!